Música Me lo has visto como en 3 días ya Encuentro que hay menos relleno y mas pelea No pero el primer capítulo después se va a un relleno horrible Te creo Te guardé el relleno de un capítulo que lo han creado Ayer me tocó ver un relleno de Del capitulo de antes del que le mandé Ya Ya Porque están así Sakura y el... no recuerdo como saben otro El reemplazo de Kakashi El de... Ya mató Ya mató Ya mató Y estaba con el... ¿Cómo se llama este Luis? Que trabajaba para... Orochimaru Auto Si Se quedaron como casi todo el capitulo ahí mirando No se rellena... ¿Qué onda? ¿Se lo hallao o se me está huyando un poco? Mira, mira Esisata ¿Cuál quería escopeta de corredera? Escopeta de esas Esa o... Ah, a ver Oye, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy buñado parece No sé No sé, no sé a qué te... Qué te... A qué es lo que te referí No sé A lo que será bueno, no hay hielo Ah ¿Ahora se me ha gustado? No había huyado con el hielo Ah, no Lo he Estaba jugando una partida en delante Y fui a ruchar a uno, lo maté Después llegó otro Lo maté, me curé Después llegó otro Y tuvo tanta suerte que le pegué un escopeta sobre la cabeza y no le contó el daño Y me mató Y me mató Hay fachas de ordenes con llamas Que... Hace reír caleta Como cuando se queda mirando a Naruto Y le pone como una rara así como una extraña Si Y Naruto se esconde a... ¿Viste esa parte, no? Si Me arreí caleta Me arreí caleta Me arreí caleta Eso sí, al principio igual como que le dejó un caño, ¿no? Ehh ¿Plata? Si ¿Pero con si hay o con si hay o con si hay? Al principio así con lo que viste, no sé, a ver Yo cacho que... Hablamos fuerte Yo cacho que puede ser bueno, no sé O no, no tiene esas dudas Yo no lo vi Yo no lo vi Si no, este lo creo es re malo Está tramando algo con... Con el... Con el... Con los ambos Eh... Es que es como que... Entra a las partes es como que está con una sonrisa así Es como que... No sé qué era esa Si vos Pero esa es la sonrisa falsa que nos lanzaron ahora Si vos Que va tanta risa Hay un Skull 50 en el punto Que no estáis Oye, ya no me mando más a la gente, no es problema Toma Perdiste el video ¿Por qué no te ponían un oto audio con los que hablas, pues? Porque lo tosan del Diego Toma, pues yo, eh Y ya tenemos nivel para el... el camuflaque es de... como el de hielo el camuflaque es? el del 60 creo que? jajajajajaja que te he hecho muy mal ee manue Ahora vamos a hacer un tremor en el nuevo Y es bueno, no? Si, 105 de daño al cuerpo Y a la cabeza, supongo que... A la cabeza no me he fijado No... No he dado a ningún mundo en la cabeza No me dio ninguna bala al lado No me dio ninguna bala al lado Que era malo tiene que ser Como yo Agáchate Agáchate Le había pegado un headshot de 60 al que tumbe Totalmente, eso no es nada Esto No se puede poder Casi acá Acá hay un sniper DCB con silenciado Ya, ya, alquiler lo veo de acá Vale, deja probarlo Vamos a curar Vale, gracias Uh... 105 Recarga rápido Si, si Recarga solo rápido Mataste al de arriba o no? Al de acá abajo, el de la casa Ven a buscar el sniper, por favor Al de arriba le pegué El de ahí, el de ahí, el de sniper, las van a matar al suero Ah, está el de ahí Ah, está el de ahí Ah, no, está el de ahí El de ahí, el de ahí El otro Deje botar 15 vendas En rescate Recuentro que no tenemos mucha vida Y el último derecho Y el último derecho Y el último derecho Y el último derecho Y de ahí se van a matar después, después Dos botiquines Y ambas Cinco vendas No se porque tenía quince Pero creo que bote las quince Lo más probable es que el tipo no esté estragando en el punto, así que no mata a los dos Mate a uno solo nomás que está en una casa, y los dos que están arriba, a los dos de arriba le pegué a uno creo que le quité 105 Pero no lo mate, cuando llegué al punto te paso un botiquín Tiene que estar estampando pero no es bueno ¡Cállate! ¡Dale! ¡Cállate! ¡Yo me huido! ¡Ya, pásalo! ¡Se van! ¡Están acá, delante! ¡Ya! Están acá delante y yo me estoy curando. Vamos a pasar al lado, si, si. ¿Dónde están? Están acá atrás. De la casa, ¿no? El punto de nuevo. Damos ese avión. Venimos ahora, venimos ahora, venimos ahora, venimos ahora. Cuidado, blasa. Era para salir del punto de radio. ¿Y no hay una moto por acá? La vez caen las tiroles de esas no. Adelante, adelante. Sí, ahí, ahí. Tú y yo, te voy a llevar otro. Ahí está ahí, ahí está. No, no, no. Te digo que entramos al punto primero. Te digo que... No, no, no. Un saludo, no. ¿Qué hay gente con vida? Creo que hay gente con vida. Porque llevo 7 kilos. No sé en qué momento. ¿Ya? No sé cómo es que me veo. Ah, con el Nightmare. Me lo veo. ¿Dónde está la gente? No hay nadie. Ahí van. Cerrame. ¿Dónde está? Acá arriba. Son las 12-13. No hay gente. Está raro. Hay un botiguirán al frente. ¿Dónde? Por si te lo voy a ayudar. Sí, sí, pero no. Ah, está en... 120. Tiene que tener checho. Acá o no? Yo voy a poder, a poder, a poder, a poder. No quedan, se han vendado una buena. Acá hay gente. Para allá, para N. Mira esa área. En el... 105. En el árbol. En el árbol. Le pegué 105. ¿Dónde, dónde? Claro, claro. El que está ahí. Hay una ahí encerrada. Le pegué 105 por ser así. Lo pegué 105. Si, lo pegué 105. El árbol estaría abajo. ¡Pero! Lo pegué 105. Lo pegué 105. Lo pegué 105. ¿Estás agregado? No, 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 no. Ya había uno, ya vi dos El de abajo me disparó y el otro ya rompieron, así que te quito el cuidado Pajo era uno, ena Le rompí la parema de nuevo, ¿no? Le tiró Se tiró pajo No sé de dónde fue eso Si fue de abajo, si te estoy diciendo que hay uno No, no, no No, no, no No está acá Está jodiendo Vale, carnal Uy No, no se vende la contribución. Si no te ha notado esa raiva para ir a la Raya. ¡Viva, va, ahí! Tenemos el roto va a nosotros Si, la tema va a curar Están los dos que están repitiendo en el drop Pero mátalo, mátalo, el tiro, Wafat Oh, Ena, excelente, Lata